Intrépidos, creativos, aventureros y hasta rockeros, en esta franja tienen espacio, los que la pasan inventando, músicos, artistas, escritores, carpinteros, pasteleros, arquitectos y cocineros, todos. Hola amigos de Radio Roxito, yo soy Paula Ríos y estamos en Intrépidos Creativos, hoy con unas invitadas súper especiales, son las compositoras más jóvenes que yo haya conocido en mi vida, estoy con las niñas de La Vaca Mariposa, taller de música y con su grupo Los Diamantes Rockeros. Este programa es muy especial porque escucharán canciones hechas por las niñas del taller de música de La Vaca Mariposa, además ellas les van a contar de qué manera se inspiran para hacer estas canciones tan particulares. Para comenzar, tenemos a Mariana Izaza, ella está en el taller de música de La Vaca Mariposa y hace parte de este grupo tan loco, Los Diamantes Rockeros. Hola Mariana, bienvenida a Radio Roxito. Buenas tardes, yo soy Mariana Izaza y soy parte del grupo Roxito de La Vaca Mariposa. Bueno Mariana, y cuéntanos, ¿tú haces canciones? Sí, hemos hecho muchas, como La Pandilla de Mosquitos, Había una vez un dragón, Arte de Chisaguda y El Amor. Ay, El Amor es una canción súper romántica, porque Los Diamantes Rockeros no solamente tienen canciones de suspenso, también tienen algunas canciones románticas. Para comenzar, con ustedes, La Pandilla de Mosquitos. La Pandilla de Mosquitos. Vuela, 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 vuela. Vienen desde la montaña, buscando esqueletos y tragando sangre. Asustaron las abejas. Las abejas son las más felices y las más horribles. Las abejas se murieron. Estuvieron muertas por miles de años. La Pandilla de Mosquitos. La Pandilla de Mosquitos. Se murieron reyes y murieron muy felices. Son felices para siempre. Y las abejas, tristes para siempre. La Pandilla de Mosquitos. Vuela, 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 vuela. La pandilla de mosquitos vuela, 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 vuela La pandilla de mosquitos Vuela, 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 vuela También hace parte de los diamantes rockeros La señorita Alicia Cordillo Ella también toca guitarra, canta y compone ¿Cómo ha sido esta experiencia de cantar, componer Y tocar tus propias canciones, Alicia? Muy divertida ¿Y te gusta inventar canciones? Sí ¿Y qué tipo de temas o qué tipo de canciones te gusta hacer? Canciones románticas y divertidas Bueno, también hace parte de los diamantes rockeros En el taller de música La Vaca Mariposa, Juliana Juliana es una de las niñas más nuevas en este grupo Juliana, ¿cómo ha sido para ti tocar tus propias canciones? Muy divertido ¿Te gusta tocar con tus amigas? Sí, mucho ¿Qué es lo mejor de tocar con las amigas y compartir la música con las amigas? Que podemos crear canciones y compartir todo lo que hacemos ¿Qué es lo que más te gusta de las canciones que hemos hecho en este taller loco de música? Cada una da una opinión y armamos una canción Ah, por ejemplo, esta historia de un dragón que se comió, ¿qué cosa? Una pizza con hormigas ¿Pizza con hormigas? ¿Y dónde sale una pizza con hormigas? De un panal ¿De un panal? ¿De un panal de hormigas? O de la calle ¿De dónde, perdón? Calle hecha de pizza y después se montaron las hormigas Ah, y entonces era una pizzería muy desasiada porque tenía... O de un hormiguero que las hormigas cargan pizza y se sacrifican por su bien Entonces, con ustedes... ¡Artrín y la cura! Había una vez, había una vez Un dragón, un dragón Que se enfermó, que se enfermó Por comer pizza, por comer pizza Llena de hormigas, llena de hormigas Y le picaron, y le picaron En la lengua, en la lengua Y en la barriga, y en la barriga Y fue al doctor, y fue al doctor Y le puso, y le puso Mucha anestesia, mucha anestesia Y la inyección, y la inyección ¡Artrín sin saludar! ¡Aguda, aguda! Tontas hormigas, hormigas, hormigas Atletis aguda, aguda, aguda Tontas hormigas, hormigas, hormigas Y la inyección, y la inyección Y el tritit, y sacuda, y se acabó Elena Vives también hace parte del taller de música De la vaca mariposa Y es fundadora de los diamantes rockeros Apenas tiene seis años Pero ya toca, canta y compone Elena Vives, cuéntanos ¿Qué es lo que más te gusta de la música? La locura que tenemos todas Y cuéntanos ¿Qué tipo de canciones te gusta hacer? Me gusta hacer Me gustó hacer El bambiro Me gustó hacer La momia sin cerebro Me gustó hacer Patitas cariño Y también me gustó hacer Unas canciones que por un tiempo Me mudé de grupo Y entonces me gustó cantar Unas canciones que hace El otro grupo Mientras que yo no estaba Esta canción es una canción Misteriosa y siniestra El vampiro chupa sangre Elena, cuéntanos ¿Cómo se te ocurrió Esa canción con Elena Pérez? Bueno, Elena Pérez Y yo llegamos a la clase Entonces yo vine con un acorde Que era Do Y sol Entonces Venía tocando Y Paula me dijo Elena, qué lindo acorde Inventemos una canción Fuimos dando Opiniones Yo dije Hagamos el comienzo Un bambiro Después Elena Los helados de la tienda Y fuimos formando Una canción Que se llama El vampiro chupa sangre Entonces Elena presenta Para los oyentes De Radio Rockcito El vampiro chupa sangre Con ustedes El vampiro chupa sangre Era un vampiro Que chupa sangre Se robaba los helados De la tienda Para la merienda Después se los llevaba Al murciélago dormido Después se los llevaba Al murciélago dormido Má 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 Tendí la minería ¿Dónde escondía? Los helados de la tienda Y así dan unas fachas para el murciélago escondido Gabriela Gómez también hace parte de los Diamantes Rockeros En el taller de música de la Vaca Mariposa Gabriela, háblanos un poco de esta historia loca del dragón que se comió una pizza llena de hormigas Bueno, empezamos con unos acordes y yo empecé a decir algo Yo dije como había una vez y después Bola dijo sigue, sigue un dragón Y empezamos a juntarla, empezamos a coger las palabras y después las pusimos en orden Y ya comenzamos a tocarla ¿Y te acuerdas qué acorde usan para tocar Había una vez un dragón? Mmm, mi mayor Valentina Ponte también hace parte del taller de música en la Vaca Mariposa Y es una de las más jóvenes en este grupo Sin embargo, es llena de talento y ha podido nivelarse con sus amigas que ya llevan tocando y componiendo un año Valentina, cuéntanos cómo ha sido compartir con estas chicas tan locas y divertidas la música Chévere Chévere ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta clase donde componen, cantan, tocan guitarra? Tocamos guitarra ¿Eso es lo que más te gusta, tocar guitarra? Sí Valentina, ¿y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Cantar Valentina quiere ser cantante Antonia también hace parte del taller de música de la Vaca Mariposa Antonia, cuéntanos cómo es esto de hacer música con los amigos Muy chévere, y me encanta ¿Qué es lo que más te gusta, tocar, componer o cantar? Componer ¿Has compuesto alguna otra canción con tus amigas que sea muy divertida? Mmm, Patitas Cariño ¿Y de qué trata Patitas Cariño? Un perro que perdió su hueso, pero su amiga le recordó que se lo comió ¿Y cuándo se lo comió? En un almuerzo ¿Y qué día? El jueves El jueves pasado Entonces presenta para la gente de Radio Roxito, Patitas Cariño Les vamos a presentar Patitas Cariño Patitas Cariño ¿What? Patitas Cariño Ha perdido su hueso La buscó en la tierra Y cayó en la nieve Hay pobres patitas, patitas cariño Se fue a Halloween espacio serio Después a Saturno y a Urano también Buscó en el colegio de la guitarra Patitas Cariño Buscó en un volcán Buscó en un volcán Buscó en un volcán Y encontró a su amiga Y ella le recordó Que Patitas, 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 Patitas Cariño Se había comido su enorme hueso El jueves pasado El jueves pasado Que tenía un almuerzo Con su hermana Y su hermano Y su hermana también Patitas Cariño Bueno, continuamos con esta entrevista En el taller de música La Vaca Mariposa Que dirigen María Escobariana María Ponte Estamos con los Diamantes Rockeros Hay una historia que me encanta Y es la historia de la pandilla de mosquitos Mariana, cuéntanos Cómo surgió esa idea De la pandilla de mosquitos Un día Yo dije Que todos éramos una pandilla Y preguntaron ¿Qué es una pandilla? Y yo dije Una pandilla Es como cuando tú ves un mosquito Y se acercan muchos más Entonces nos inventamos La pandilla de mosquitos Bueno, en Radio Roxito Nos encantan los chistes ¿Alguien se sabe un chiste? ¡Yo, yo! Bueno, por aquí Antonia Gordillo Tiene un chiste Bueno, Antonia Gordillo Tiene un chiste Había una vez un niño Entonces fue a una tienda de helados Y pidió un helado de ron con pasas Cuando se lo acabó Pidió otro Y luego otro Y luego otro Y el señor le dijo Oye, ¿por qué comes tanto? Y el niño Señor, es que usted no sabe Qué es perder kinder ¡Oh! ¡Mi turno! ¿Alguien tiene otro chiste? ¡Yo! Listo, aquí vamos Voy Y luego es mi turno Un chiste de Mariana y Sasa Bueno, había una vez un niño Que tenía una mamá Entonces El niño siempre salía A dar un paseo por las montañas Y la mamá Y entonces el niño ya se había ido Y la mamá le dijo ¡Ven a desayunar! Y entonces Le gritó ¡Ven a desayunar! Y el niño escuchó Entonces empezó a cantar ¡Ya ya voy! ¡A desayunar! ¡Ya voy! Entonces la mamá dijo ¡Por favor! ¡Ven, ven ya! Que si no hay desayuno Se te va a enfriar Un aplauso Entonces el niño llegó A donde la mamá Y comió el desayuno Y dijo ¡Ya estoy desayunando! ¡Mis paquete ricos con miel! ¡Uy! Un aplauso Eso está muy creativo Con ustedes Un chiste de Gabriela Gómez Hay una vez Tres perros Uno se llamaba Te veo Te sigo viendo Ya no te veo Y se perdieron los tres perros Fue en un taxi Y entonces el señor Tenía ganas de hacer popó Y entonces Y entonces Paredo al frente De un árbol Y entonces Empezó a hacer popó Y después decía ¡Te veo! Se cortó un poquito Te sigo viendo Se cortó todo un poquito Ya no te veo ¡Gracias! Bueno Este programa tan especial Ha llegado a su fin Pero no sin antes Un consejo muy especial De las niñas de la vaca mariposa Para todos los niños Que escuchan Radio Roxita Mariana Un consejo musical Que siempre Cuando toquen guitarra O quieran venir Solo llamen A Radio Roxito ¡Yeah! Un deseo De Alicia Gordillo Deseo que todos Toquen muy bien La guitarra Y que canten Es un lindo deseo Un deseo de Juliana Para los niños De Radio Roxito Que toquen bien Y que siempre Les guste Radio Roxito Un deseo de Elena Vives Para los niños De Radio Roxito Que siempre Que toquen guitarra Se acuerden De Radio Roxito ¡Yeah! Un deseo De Gabriela Gómez Para los niños De Radio Roxito Que toquen bien Y si un día Se quieren inscribir acá Pueden ser bienvenidos Cuando sea Y cuando quieran Un deseo De Valentina Ponte Para los niños De Radio Roxito Que canten bien Y que se acuerden De los acuerdos De los acordes De los acordes De los acuerdos Que hacen con sus papás Y sus maestros Y de los acordes Y un deseo De Antonia Gordicho Que siempre Cuando canten No tengan conciertos No tengan Pánico escénico Estamos a su lado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Radio Roxito! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Soma, yeah! A veces El agua Me preocupa No quiero Que se acaben Las flores No quiero Que se acabe Este mundo Las guerras Solo deben Ser de almohadas No quiero Que se vaya El verde Del campo No quiero Que se vaya El azul Del cielo Quiero Que se queden Las estrellas No quiero Que se vaya La luz Del sol No quiero Tener Lentes Aquí En segundo Quiero Un mejor Lugar Para vivir No quiero Estar En carro Hasta morir Quiero Ir En bici Hasta el fin Intrépidos Creativos Aventureros Y hasta rockeros En esta franja Tienen espacio Los que la pasan Inventando Músicos Artistas Escritores Carpinteros Pasteleros Arquitectos Y cocineros Todos